problema. Calcula la medida del inradio. En primer lugar, ¿Qué es el inradio, profesor? Es la circunferencia inscrita en un polígono. Y en este caso, en un triángulo. Cuyos vértices, cuyos lados, son tangenciales a los lados de la circunferencia, en tres puntos. Muy bien. Inradio. Del triángulo ABC. Y me dice que BP, BP, esta distancia, escúchame bien, que le voy a llamar A, es igual a QR, a esta distancia. Y le llamo A. Y BS, BS, vale cuatro. Toda esta distancia, profesor, vale cuatro. Ya está. No me hago problema. Entonces, cuando me dice el inradio, me está hablando del radio que es tangencial a la figura. Poligonal. Es decir, este. no trata de él, porque él solamente está topando en dos, falta uno. Por lo tanto, ya no es inradio. Muy bien, profesor. ¿Esto qué significa ahora? Ah, que para yo hallarlo, profesor, debo entender lo siguiente. El teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet me dice lo siguiente. Veamos. Si yo tengo una circunferencia cual quiera, vamos a suponer acá, vamos a ponerlo a este ladito, ya, una circunferencia, el cual, listo, va a estar inscrita, inscrita en un triángulo rectángulo. Aquí sí, por favor, entiendan esa parte. Debe ser un triángulo rectángulo, ya, triángulo rectángulo. Listo. Y este es el ángulo de noventa, obligatorio ángulo de noventa grados. Entonces, profesor, esta es la inscrita, choca tangencialmente a sus lados. Nos dice, si esta es una distancia A, B, y todo este C, y este es el radio R, nos dice Poncelet, que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más dos veces el radio. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces, la suma de sus catetos es igual a la hipotenusa más dos veces su radio. Entonces, apliquemos acá, pero por eso me falta esta distancia, me falta esto, esto, esto. Guau, ¿qué hago? Ah, cuando son dos líneas tangenciales a una circunferencia, sabemos que sus distancias que son iguales. Entonces, esta distancia de acá a acá es igual y le voy a poner B y B. Esta distancia con él son iguales. Le voy a ubicar un D y D. Y ahora sí, aplicamos la propia, la, el teorema, es teorema, por favor, porque es demostrable, el teorema de Poncelet. Y nos dice, la suma de los catetos, este cateto es D más A, más el otro cateto, cuatro más B, es igual a la hipotenusa, D más A, más B, D más A, más B, más dos veces el radio, teorema de Poncelet. Muy bien, el teorema de Poncelet nos ayuda porque ahora podemos simplificar valores. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que me queda, profesor? Que cuatro es igual a dos R. Entonces, aquí diría, profesor, que R es igual a dos unidades. Academia Dinos, clase personalizada.